4C Eso que te falta cuando estás con él Que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón Cuando mi boca se perdió en tu piel No hay que hacerle fe cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no te detalle Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Yo quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Todo lo que te hacía, juré que aquel día Nunca olvidaría, me dijiste que volvía Pero yo me lo creí, sin saber que tú sabías Pero te volví a tener la vida, un ironía Si no es que te quiera como yo Porque nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te encambie la suerte Es imposible que te bese como yo Y nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Oh sí Eh, eh, eh Ozuna Yeah Oh no Oh no Dímelo oír Oh, 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 oh Oh, oh, oh Baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Can Ale Oh no ¿Qué tal? Qué tal. ¿Qué tal? Gracias.